El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, cumpliéndonos esta cita que tenemos todos los días para hablar de tantos temas interesantes que nos concieron a nosotros como padres, como cuidadores, como educadores, como acompañantes, como miembros de una sociedad llena de niños que necesitan cariño, necesitan amor, respeto, comprensión y aquí estamos para eso. Moni, ¿qué más? Hola, le hola a todos, bienvenidos, gracias por estar nuevamente ahí conectándose con paso a paso para de la mano. Bueno, demos juntos otro paso en este recorrido que todos los días, en el que todos los días intentamos avanzar. Así sea, un paso es ganancia. Por eso, nosotros hemos decidido llamar este espacio paso a paso y gracias por caminar junto a nosotros durante tanto tiempo. Hoy, para hablar de un tema difícil, duro, no ha de ser nada chévere para las personas que lo atraviesan, que lo viven y mucho menos en esta época. Hasta aquí llegamos, esto se acabó. Yo te quiero mucho, pero me voy de la casa, me separo, papá y mamá nos dividimos, nos divorciamos. Pueden ser las palabras que escuchen muchos niños. ¿Qué pasa con la salud mental de esa pareja, de esos hijos cuando se da un divorcio? Pues ese es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Y están invitados a opinar, a participar, a hacer sus preguntas al respecto en nuestra línea 268-6033 para que aprendamos todos sobre este tema, compartan sus experiencias, porque es una situación, digamos, para la que creo nadie se prepara, nadie se casa, nadie forma una pareja pensando en divorciarse luego y menos con hijos. Pero cuando se da la situación, pues hay que saber o intentar buscar cómo manejarla. Eso es lo que vamos a aprender hoy, a intentar conocer tal vez cuáles son los mayores temores a los que se enfrentan los hijos en medio de un divorcio, las mayores angustias, pero también los papás, porque cuando hay hijos de por medio, todo el mundo como que trata de pensar en que los hijos estén bien, y a veces nos olvidamos de que esos papás también están pasando por una situación bien difícil, incluyendo pensar en los hijos, en las repercusiones y el impacto que pueda traer para ellos. Esa salud mental de unos y de otros se llevará hoy toda nuestra atención y nuestras ganas de aprender y de acompañar a aquellas familias que estén pasando por esto en este momento. Navidad es una época difícil, empiezan además las fechas compartidas, que 24 con uno, que 31 con el otro, que las velitas por aquí, que los aguinaldos en esta casa, que los de la otra familia, y el niño termina un poco como violín prestado, sin saber muy bien a dónde pertenece, y pues lo ideal es tener herramientas para poderlo acompañar a él y acompañarse ustedes mismos mientras atraviesan por ese mal momento. Una vez superado, que no será seguro de la noche a la mañana, pero es muy posible que lo logren, pues mirarán atrás, entenderán lo complejo que fue y que todo habrá valido la pena por pensar primero en ustedes y después en esos hijos que estaban en el medio. Así que bienvenidos a conversar de este tema. Como dice Leo, se vale que participen, que nos cuenten, que den sus opiniones al respecto y nos acompañemos juntos en este nuevo paso a paso. De eso vamos a hablar hoy con nuestra vida real y con el experto. Pero no podemos dejar pasar de largo este día. Ayer estuvimos hablando del centro integrado que atiende niños con discapacidad y de la semana Ser Capaz, justamente porque hoy se celebra el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a ellos, en su día, está dedicado hoy nuestro video. ¡Aplausos, aplausos, aplausos para los creadores de este hermoso video ahí. Nos falta advertir si hay que sacar pañuelito, tenerlo ahí a la mano, pero muy bonito. Es hermoso, súper bien hecho. Además, un mensaje muy bonito para todas esas personas, pero sobre todo para todas esas familias que atraviesan y que viven un día a día con personas con discapacidad, especialmente si son niños. Es un trabajo de toda la familia y que ellos logren salir adelante depende en gran medida de nosotros, los adultos, quienes los acompañan en ese camino. Hablamos hoy de la salud mental de padres y de hijos en medio del divorcio y de una vez le damos paso a nuestra vida real. Caro Hernández está con nosotros, una mamá de la casa. Caro, bienvenida de nuevo. Hola, Caro. Mamá de Lorenzo de Salomón, que ama ser mamá, muy conocida por todos. ¿Qué más, Caro? Todo muy bien, qué rico estar acá. Caro, bienvenida de vuelta. Ojalá no sea una despedida. A mí me da un poquito de nostalgia esta posición. Para quienes llegaron en los últimos tiempos a paso a paso, Caro hace parte del comité creador de este programa hace muchos años. De hecho, ella fue la inspiración. Yo siempre le decía a Caro, ese blog lo tenemos que llevar a la televisión. Y aquí estamos, haciendo un programa de crianza. Caro nos ha acompañado muchas otras veces en este programa. De hecho, ya nos habló del divorcio, de las etapas difíciles. Pero hoy vuelve, justo por eso. Es uno de nuestros últimos programas, al menos de este año. No sabemos qué vaya a ocurrir el año entrante. Y es una de las pocas personas, además, que se ha atrevido, a raíz de su experiencia personal, a hablar del tema sin tapujos, a abrir su corazón a todas las personas conocidas y no conocidas. Entonces, ventilar estos asuntos en público no es un asunto fácil y, pues, Caro lo ha logrado. Ha construido sus propios talleres y charlas sobre el divorcio con una mirada bastante objetiva y neutra. Tiene, además, uno de esos divorcios soñados, que no ha sido fácil. La gente verá, la mirará, recorrerá sus historias a través de las redes sociales y dirá, Ay, pero tan chévere, pero eso ha costado sangre, sudor y lágrimas. Literalmente. Caro, bienvenida una vez más. Bienvenidas ustedes a esta historia. Pues, hoy hablamos un poco de la salud mental, tanto de los padres y de los hijos en esta época. Sé que, a pesar de que ha habido un recorrido largo, un trabajo consciente de elaborarlo, no es una época fácil. No, Navidad mueve muchas cosas y yo siento que, aunque pasen los años y aunque el divorcio es clave el tiempo para sanar esas heridas, yo siento que es una montaña rusa, que uno cada cierto tiempo añora, se imagina como, ve, que sería así, y deja la mente ahí como hay veces divagar mucho y esta época es de mucho divagar. ¿Qué ha pasado? Ya van dos, casi tres años, ok. Tres años y medio, casi cuatro. Casi cuatro. ¿Qué ha pasado en este tiempo, respecto a la elaboración? A ver, yo creo que lo que pasa es que, yo siempre digo como que el primer año, uno ya no se explicará al experto, pero yo siento que en mi caso yo estuve un poco como en negación, como esto no me está pasando a mí, uno es muy abstraído de la realidad en términos como de salud mental, uno es muy abstraído de la realidad y uno está totalmente concentrado en que los niños reciban ese impacto de la manera más amable posible. O sea, el foco sí son los niños. En ese primer año en mi caso sí fue así. Yo me enfoqué en que los niños, no es que no sintieran, no era como mentirles, pero sí era un poco mitigar el impacto, pues como decirles vamos a estar bien, esto es una decisión que el papá y mamá tomaron porque creemos que es lo mejor para los cuatro, pues como ir construyendo también un discurso, que yo siento que ese discurso, a medida que va pasando el tiempo, se vuelve un discurso que ya es natural, que uno no siente que uno está diciendo como una mentirita. Que ya uno se lo va creyendo también. Porque es que ese primer año uno dice vamos a estar bien y uno por dentro llevado, pues uno entusado pues o uno con el dolor, con la rabia, con lo que sea que tenga uno adentro. Y de una u otra manera ellos lo perciben. Uno lo está disimulando. Claro que lo perciben, de una u otra manera, no de todas las maneras posibles los niños entienden. Entonces yo siento que ese primer año fue de eso y valoro mucho porque ya los niños son capaces también de construir una conversación alrededor del tema porque sienten que nunca les dijimos mentiras, porque también sienten que nos vieron tristes, no fue que nos escondíamos a llorar, pues vieron seguro a su papá triste y a mí triste en casa y decirles yo también lo extraño. Y esa primera Navidad, por ejemplo, es más fuerte. La segunda, digamos que uno ya está como más, bueno, ok, esto sí es verdad, esto sí es conmigo, venga pues. Y uno ya se empieza también a ocupar de su salud mental, pues de, listo, venga, yo tengo que digerir, yo tengo que entender, yo tengo que aceptar, yo tengo que soltar. Hay un montón de cosas que uno empieza a entender que si es con uno, no se trata solo de una situación de hijos. A mí la gente me decía mucho o dice mucho, yo oigo por ahí que dicen como, ay, siquiera, estos se separaron pero siquiera no tienen hijos. Yo creo que un divorcio en cualquier caso es un impacto fuerte para esas dos personas. Yo incluso he afirmado, hasta en Amos de Mamá digo todo el tiempo, yo no sé qué habría sido de mí si yo no tuviera hijos. O sea, fueron ellos los que me dieron como la fuerza, como el aliento, ese aliento inicial para ocuparme de ellos y no del dolor interno. Entonces yo sí siento que es importante como que todo el mundo entienda que un divorcio es doloroso, haya o no haya hijos y que quien se tiene que cuidar son esos dos adultos que deciden terminar una pareja. También digo mucho en Amos de Mamá que yo siento que es la fase en la que ya estamos un poco después de la aceptación y es que se acabó la pareja pero la familia de mis hijos nunca se va a acabar. Entonces es derribar ese mito de que la familia solo, la única familia posible es esa nuclear, de papá, mamá, hijos, perros y todos felices. Pues no, también hay otras opciones de ser una familia feliz sin responder al paradigma con el que fuimos criados. Entonces también yo siento que ya estamos como en esa etapa de esta es nuestra familia y es tan válida como cualquier otra. ¿Qué tan cierto es eso de que la preocupación de la mayoría de las personas, eso es justamente los niños y se olvidan un poco de ese adulto, como cuando uno recién es mamá y todo el mundo es el niño y entran y saludan al niño y uno es como, hola, yo también estoy dolida. A mí sí me pasó, a mí sí me pasó que incluso mis papás o mis amigos, como y cómo están los niños y cómo están los niños y cómo están los niños y uno es como... ¿Cómo estoy yo? ¿Viste? Le cuenten por mí. ¿Viste? ¿Y yo qué? Pues ¿dónde quedo yo? Y también dónde queda él como papá y como ser humano y pues la decisión fue de nosotros dos, ni siquiera de los niños, los niños incluso no tienen nada que ver en esto. Pues como que muchas... Y yo siento que hay un señalamiento social tan grande frente al divorcio que yo creo que es por el mismo miedo a enfrentar esa conversación que la gente decide enfocarse en un niño. Claro, en esa montaña rusa de emociones, ¿qué te sorprendió, te sorprende hoy de la reacción de tus hijos en todo este proceso, positivamente? No, a mí me sorprende que yo creo que nosotros exageramos, sobredimensionamos lo que implica para un niño una separación. Un niño necesita un papá y una mamá bien, sanos, no necesariamente juntos. Entonces uno sobredimensiona que esto va a ser el fin del mundo para el niño. Yo me quedé gratamente sorprendida tres años y medio después con que yo siento que mis hijos la cogieron bien, la tomaron fácil. Hay frases muy bonitas, a lo mejor a los tres meses de habernos separado me dijo, mamá, ¿en esta casa cuándo va a ver otro papá? Y conversando con él entendí que lo que añoraba no era reemplazar a su papá, sino que extrañaba ver a su mamá en pareja. Pues que lo que él siempre ha querido es como ver a su mamá rehacer la vida y a su papá rehacer la vida sentimental, pues la vida como amorosa. Y Lorenzo también en estos días me preguntó, Salomón hizo como un comentario que la casa ha cambiado mucho, desde que el papá se fue y Lorenzo me miró y me dijo, ¿cómo así mi papá vivía acá? También es eso, como que uno siente que es que ellos van a recordar con el mismo detalle y el mismo nivel y van a tener los mismos recuerdos que uno tiene y no. Pues Lorenzo, por ejemplo, no recuerda que su papá vivió ahí dos años y medio. ¿Cuál es la clave o cuál ha sido la clave en este proceso de hoy? Encontrar esta estabilidad, unos niños mentalmente saludables, unos papás muy saludables que entendieron que sus hijos necesitan una familia, no unos papás juntos y que la relación puede ser cordial y pueden estar en función de los hijos sin tener que intimar entre ustedes dos. Yo creo que la clave es ser conscientes que tenemos que estar sanos cada uno como individuo. O sea, que Lorenzo tiene que estar sano, Salomón, el papá y yo, para poder fluir como familia y respetar cada proceso. Cuando yo estuve triste, cuando el papá después estuvo triste, porque también coinciden esas tristezas. Eh, no coinciden esas tristezas y hay como unos destiempos que uno dice, como ve, este es el mes para llorar. Pues no, hay meses en que yo estaba relajada, tranquila y el papá destruido. Pues como que uno dice, eso va rodando y es un proceso que finalmente es un proceso individual y es un proceso humano que tiene cero control. Y para mí la clave es saber pedir ayuda, o sea, pedir ayuda y también negar ayuda. Decirle a esas amigas que te llaman, es que te voy a invitar a un amigo o es que vamos a salir o es que te voy a llevar un helado de chocolate y que son encima de la casa de uno. ¿Cómo no? Pues necesito estar sola o antes de ir, vení, sí, tráeme un helado de chocolate y nos acostamos en mi cama a ver Netflix toda la noche. Pues no sé, como ser capaz de identificar uno qué tipo de ayuda necesita. ¿Cómo manejan, por ejemplo, estos tiempos que decíamos ahora son difíciles para que los niños, pues, sientan que finalmente, pues, están bien donde están y con quien estén? Y pues que no es un asunto de ellos si están o no juntos. Yo creo que también es no darle demasiado volumen al drama de que el 24 es el 24 o que el 31 es el 31. Mis hijos viven, de hecho, van a vivir la Navidad con su familia paterna la próxima semana, van a hacer una noche de cenar juntos, de entregarse regalos. Y la van a vivir la próxima semana, ellos se van de viaje, nosotros nos vamos de viaje. Claro, el drama de este uno, que es el 24 y si no es ese día, pues, exacto. Y tienen que prender velitas, es el 7, no, pues el 7 prenden velitas conmigo y el 8 con el papá. Es como, antes es mostrarle a los niños que van a tener una Navidad súper extendida, que el año nuevo es extendido, que se ven con una familia, con otra, con la de más allá. Entonces, es delicioso para ellos también, como que es una época de fiestas, es una época de celebrar. ¿Qué decirle a esas familias que están en este momento, en pleno proceso, dando ese paso, otras pensando, será que sí, que no, que no es el momento, que no es la época? Después de haber pasado por eso, además, Caro pasó en mayo. Por eso tuvo un tiempo, pues, para llegar al diciembre, que aún así fue duro. Sí, yo creo que lo que hay que decir es, hombre, es sensato sentir dolor, pero el tiempo, a mí me parece que el tiempo es la clave. Y yo creo que hay que confiar, pues, hay que confiar en, si como pareja decidimos que esto no iba más, es porque vamos a estar mejor. Entonces, no es quedarse ahí chapaleando en el drama, sino es un poco como sacudirse las rodillas, buscar los motivos para sonreír. Yo también siento que esta época es muy dura, pero hay un montón de motivos para sonreír, las familias, los abuelos, los mismos hijos, pues, como que pegarse también de lo positivo, entender que era una relación tóxica y que por eso se terminó, independientemente del porqué, de si fue culpa de él o si fue culpa de ella, o de quién fue la culpa. No buscar culpables también me parece importante, sino hacerse responsable, hacerse cargo de mi parte. Que mi pedacito es este, y hoy, y también, pues, yo literal digo como el alcohólico anónimo, un día a la vez. O sea, hoy yo me voy a hacer cargo de este pedacito. A propósito de ese tema de la culpa, es el miedo a muchos papás, que si los niños sean los que se sientan culpables. ¿Nunca te pasó? Sí, sí me pasó, me pasó con Salomón, mi hijo, que en ese momento tenía cinco años. Él sí me preguntaba muy a menudo, mamá, cómo nos estamos portando. Desde, como más o menos coincidió con la época que el papá se fue de la casa. Y yo no entendía esa pregunta. Hasta que fue en terapia, que hablándolo con la profesional a cargo, como que nos estaba acompañando con el tema del duelo de los niños, me dijo como, es que esa pregunta lo que quiere decir es que él siente que porque ellos son necios o se portan mal, el papá se fue. Sí, entonces ya era también como unas herramientas y unos protocolos, pues como de estar con ellos y decirles, ustedes no tienen nada que ver, ustedes antes son el mayor motivo de satisfacción de esa pareja y nos sentimos orgullosísimos de que estuviera sido. Yo les digo mucho a mis hijos, yo al papá lo volvería a escoger una y otra vez como papá de ustedes. Y me volvería a casar mañana con él para tenerlos a ustedes dos. Y probablemente para volverme a separar en el tiempo que me iba a separar. Yo también creo ahí que hay que ser como, pues no sé, como un poco creyentes. Yo no sé en lo que crea cada uno, pero sí entender que por algo nos escogimos como familia. Teníamos que estar nosotros cuatro y teníamos que estar de esta manera. Yo quiero dejar muy claro, Leo, antes de que avancemos, que ver a Caro hablando de esta manera, pues no sucedió de un día para otro. Porque entonces eso también... Usted la me vio chillando. Yo la vi muchas veces chillando. Sé que ha sido un proceso difícil, pero también habla de terapia, de pedir ayuda. Y esto ha sido un proceso que lleva tiempo, que van tres años y medio. Que aún en esta Navidad, en estos días, me dijo, no, me quiero ir porque todavía me da muy duro. Pues la ven ahí muy tranquila hablando, pero no quiero que eso sea un motivo de culpa, sino de entender que después de un proceso de pedir ayuda, de confiar y de todo lo que ella está contando ya pasó, pues se logra esta condición. Y que además yo creo que es cíclico. O sea, yo estoy segura, eso, yo creo que hay Navidades que me dan más duro que otras. Habrá fechas especiales que no me parezcan tan fuertes. No sé, yo creo que es como entender que el proceso humano también es como un ciclo, que a veces se va reciclando algunos sentimientos, o sea, se van como repitiendo en esa montaña rusa. Como que uno vuelve a pasar por la misma curva, pero pasa con otra mirada. Eso también me parece súper importante. Ya va disfrutando el vacío. Pues como que llegará un momento, probablemente en la próxima Navidad yo pase con las manos arriba. Entonces como entender que el tiempo también se puede encargar y a mí me parece súper importante bajarle al drama y además del acompañamiento terapéutico o profesional en el tema de la salud mental, yo sí creo en el acompañamiento de grupos, o sea, como en el acompañamiento de la familia, saber qué pedirle a la familia, saber qué pedirle a las amigas que todavía están casadas o que siguen casadas y que ojalá sigan casadas por siempre, como que pedir de ellas sin sentir uno ni que las está juzgando por ser casadas ni que ellas lo están juzgando a uno por uno ser divorciado. Incluso tener amigos divorciados. A mí me parece una súper, pues como una súper terapia. Entender que yo no soy la única que estoy pasando por esto o que mi expareja no es el único que sale con perlas como las que salen. Pues como que es entender que todos los seres humanos con rabia o todos los seres humanos en duelo nos podemos portar de X o Y manera. Y entonces es como también uno, literal, fundar un club de las divorciadas es una cosa que en Vamos a Ser Mamá me está como sonando. El próximo proyecto, Club de las Divorciadas. Vamos a Ser Divorciadas. Leo tenía una pregunta. No, es que con lo que decía Caro era más un comentario que no sé si estás de acuerdo con él, en que hay que pensar también en que podemos dejar de ser parejas, pero seguimos siendo padres, indudablemente. Sí, ese es el título del post Cuando yo escribí, cuando me Pues cuando conté como públicamente Cuando me divorcié, es eso, dejamos de ser pareja Pero nunca dejaremos de ser padres Ay, yo lloré mucho con ese tema Yo también escribiendo Me imagino Se me fue la pregunta Yo iba al tema de En esta época Las familias, no solo ustedes O sea, resolver el conflicto entre ustedes dos Ya ha sido suficiente Las familias también Se ponen muy dramáticas Como un mensaje para las familias Ay no, a las familias De verdad, a las abuelas, a las tías A los tíos políticos, a los primos No piensen que estamos mal Porque nos estamos divorciando O porque nos divorciamos O porque somos una familia Divorciada Yo creo que no nos tengan lástima Eso es más dañino Que mirarnos como con respeto Con admiración Como nos mirarían Si siguiéramos casados Yo no creo que uno sea menos O más persona O menos o más papá Y él no es ni menos ni más hijo Porque sea hijo de papás separados Entonces Como quitar la mirada La valentía De hacerlo De dar el paso De no patinar Yo creo que le digan a uno Aquí estoy Para lo que sea Y sin juicios Bien Mensaje recibido De la mejor manera Por favor Voy a devolverme A la necesidad de Salomón Que contaste ahora De ver a su mamá Rehacer una vida en pareja Porque sé que ha sido Una de las preguntas Más frecuentes Cuando Caro habla De este tema Del divorcio Y es cuando se dan cuenta Que están preparadas Para iniciar una nueva relación O eso de que un clavo Saca otro clavo Bueno en fin Incluso uno mismo Pensar en volver otra vez A empezar de cero A hacer una avalancha Como la estudia O su trabajo Exacto Estudia su trabajo ¿Cómo te llamas? ¿Qué signo eres? La mano ¡Ay no! ¡Qué susto! A repetir la historia Pero ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que también En la medida en que uno va sanando Las heridas que quedaron Después de la ruptura Porque yo también digo Yo soy muy insistente En que la pareja No dejo heridas Lo que deja heridas Son las malas rupturas O son esas decisiones O esas palabras Que dijimos en el momento De la ruptura Llenos de rabia Cuando uno va sanando Como las heridas Fruto de la ruptura Uno va entendiendo Que hay una vida probable Después del divorcio Y que hay una vida necesaria Después del divorcio Y así como Tener amigos divorciados Y conversar con ellos Sobre el divorcio También es importante Verse a uno Como remirarse O redescubrirse Como una posible pareja Como disponible En el mercado del usado Para 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 cualquier otra persona Yo también creo Que cuando uno va sanando Las heridas Se va dando valor A sí mismo de nuevo Y va diciendo Como que Es que yo soy una pareja Súper chévere Que no me hubiera funcionado Una primera vez Pues no quiere decir Que entonces ya Me voy a quedar sin pareja Aunque habrá decisiones Pues habrá quien decida Vivir en soledad Pues sin pareja Ya vamos muy adelante Elaborando la posibilidad De volver a arrancar Sentirse lista Bueno yo estoy preparada Puertas abiertas Cuando llegue El que tenga que llegar Y volver a comenzar Pero me devuelvo Un poco al comienzo Y es lo difícil Que ha de ser Dar el paso Y decir Sí Esto no va más Porque muchos Lo pensamos Bueno Puede Que sí Que no va más No sé qué Pero y damos el paso ¿Cómo funciona? Esa pregunta Entender si esto es una crisis O es el final de la relación Pues de la pareja Yo creo que hay algo En el corazón Así como a uno Hay algo en el corazón Que le dice a uno Que no está listo Para enfrentarse De nuevo Tener una pareja Hay algo en el corazón Que le dice a uno Como aquí ya De verdad No hay nada más que hacer Pues ya lo que sigue Es dañarnos Ya lo que sigue Es forzar También Eso es como forzar Demasiado el lazo Porque por eso O por el prejuicio social O por el miedo De los niños O por O incluso por miedos económicos O por otro tipo De violencias Que empezarán a suceder En ese tipo de escenarios Pero yo creo que hay algo Hay como A mí en mi caso Fue como una corazonada Como que yo dije Hasta aquí Remé Pues ya de aquí para allá Es que vamos a inventar Pues ya como que ya Se siente Sí Y de aquí para allá ¿Qué vamos a inventar? Carolina Se nos acabó el tiempo Con Caro Pero sí Queríamos aprovechar Además este espacio Ella habla Como ya lo han visto Muy bonito De todo este proceso Tiene mensajes Muy valiosos Para compartir Que ha venido elaborando Y yo quiero ser muy insistente En eso Con el tiempo Que esto no se levantó Al otro día Y dijo Soy una mujer libre Y que es lo que sale en pantalla Pues es el único El 1% Pero en mi cuenta También me dicen Como Caro ¿Cómo haces para manejar esto así? O sea no Es lo que yo comparto Es el aprendizaje Pero el proceso Del aprendizaje Hay veces también Se me hace muy difícil Compartirlo Porque no sé Ni por dónde empezar O no sé Cómo devolverme En tantos recuerdos Entonces comparto Es más como el aprendizaje Como una mirada Diferente del divorcio Como una mirada Diferente de la familia Pero pues lo que ha habido Detrás es trabajo Y yo sé que sigue Pues el 3 de trabajo No creo que se acabe Pues de nuevo Gracias Caro No solo por ello Sino por este espacio Que construimos En estos cuatro años Gracias por siempre Estar tan disponible Porque Caro Siempre estaba pendiente De la planeación De los temas Estuviera o no en el equipo Estuviera o no contratada Siempre ha sido una aliada Súper estratégica Para que este espacio Haya convertido En lo que hoy es Un saludo muy especial También a Viviana Escorcia Que hizo también parte De todo este Gracias a todos Nomás de paso a paso Autorías intelectuales De paso a paso A Leo que se sumó al equipo A Vero que ha estado ahí siempre Bueno y a todos Que sea el momento Para agradecerles Y Caro Muchas gracias Por compartir la historia Así de bonito Yo creo que ella Se merece un abrazo Gracias por estar Siempre aquí Ay no Gracias a ustedes Gracias Nos vamos a ir al corte Ya vendrá La experta Para que conversemos Un poco de esa salud Mental De los padres Y de los hijos En medio del divorcio Aquí está Nos vamos a la pausa Ya volvemos Nuestro dato En paso a paso Dice Los hijos Suelen ser las grandes víctimas De la separación De sus padres Para ellos Suele ser un hecho Más o menos inesperado Y que les rompe La estabilidad A la que estaban acostumbrados Según la edad que tenga Así les afectará La noticia Ya volvemos Para hablar de ello En paso a paso Estás viendo Paso a paso María Celeste María José y Miguel Son los protagonistas De nuestro mamaraz Y ustedes pueden enviar También videos Y fotografías A paso a paso Arroba telemedellín Punto tv Hoy hablamos De salud mental Después del divorcio Y aquí está Nuestra experta En paso a paso Nos acompaña hoy Jenny Rojas Ella es psicóloga Especialista En psicología jurídica Y mamá De Laura y María Antonia Bienvenida ¿Cómo va todo? Muchas gracias Muy bien Bienvenida Y gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Por invitarme Y por tener en cuenta Este tema Pues tan doloroso Doloroso Interesante Necesario Hablarlo Por lo menos Es necesario Hablarlo Empecemos por preguntarnos ¿Cuál puede ser La etapa más difícil En medio de todo Este proceso Para los niños Que son nuestra Gran preocupación? Bueno Realmente no hay Una etapa específica En donde uno dice Esta es la más dolorosa Realmente todas Tienen sus riesgos Lo que pasa es que Todo depende De cómo los papás Lo van a transmitir Cómo lo van a elaborar Porque esto De todas maneras Es un duelo Se elabora Como una pérdida Una más Entonces todo Tiene su momento Entonces si un niño Está por ejemplo Muy pequeño Debemos saber O sea En qué etapa está Para saber Cómo llegar a él Porque por ejemplo Un niño Que es hasta los dos años Entonces no podemos Hablarle Como le vamos a hablar A una persona más grande Simplemente Los niños Ellos en esa edad Siempre están muy apegados Y ellos son Más que todo Es por las costumbres O sea Si es un bebé ¿Qué es lo que hacen ellos? Se acostumbran a mamá Y a papá ¿Qué hago con mamá y papá? No puede que al papá O a la mamá No lo vean en todo el día Pero sí Ellos se acostumbran A que cuando llega Me abraza Me apapacha Me habla Me pone música Entonces esto es Lo que va creando El vínculo Con cada uno de ellos Entonces si en ese momento Falta algo de esto Entonces el niño Empieza a sentir Algo me está faltando Sin necesidad de hablarlo ¿Cómo lo va a interpretar él? Bueno ¿Qué está pasando acá? ¿Y cómo lo expresa? Por medio del llanto Irritabilidad Entonces es ahí Cuando nosotros Debemos saber Qué es lo que le está pasando Al niño Debemos interpretar Qué está pasando ¿Qué pasa por Digamos en medio De cada etapa Del desarrollo Estos hasta los dos años Hasta los dos ¿Qué sigue de ahí? De los dos a los tres años Obviamente Ya está en un proceso Más adelantadito Pero aquí de pronto Es un poquito más complicado Para ellos Porque resulta Que ellos están Con otros desafíos Cuando estamos De dos a tres años Entonces ellos Están por ejemplo Manejando los esfínteres Que diga mamá Que diga papá Que aprenda a caminar O si está gateando Entonces eso es un desafío Para ellos Incluso genera Un mínimo de estrés Pero sin embargo Para ellos El hacer eso Genera algo De angustia Y lo que pasa también Es cuando falta algo Entonces ellos Empiezan a sentirlo también Entonces es un desafío Más sentir Lo que sentí Al de dos años O sea Que está pasando acá Me hace falta Además de todo Lo que tengo que aprender Que tengo que hacer No lo piensan conscientemente Como yo lo estoy diciendo Pero ellos también lo sienten Ahí puede haber alteraciones En el sueño En el lenguaje Eso es Si de pronto En esta edad Ya van al baño Ya caminan O hacen algo Porque de todas maneras El proceso Es diferente Para todos los niños Entonces Puede que haya regresiones Si ya había dejado el pañal Puede que vuelva A orinarse en la cama Puede que vuelva A chupar el dedo Puede que Puede que ya no hable Porque también pueden tener Mutismo así Solo digan mamá o papá Entonces Esa es Como la La fase En que bueno Ya Vamos a ir De los tres A los cinco A los cinco De los tres A los cinco años Ya se hacen las preguntas Porque incluso Si no están En divorcio No están en una separación El simple hecho De que el papá No vaya una noche Por trabajo Por cualquier cosa ¿Dónde está mi papá? Mi papá no va a volver Mi papá no va a venir Mi papá cambió de casa Mi papá ahora vive en el trabajo Entonces son preguntas Que ya se hacen conscientemente Entonces Aquí vienen las fantasías De Bueno Pero ¿Qué pasó acá? Entonces Ellos ya tienen lenguaje Tienen sus Sus fantasías Sus cosas Entonces Aquí se debo entrar yo A explicarle Bueno El papá ya no va a venir Pero él va de todas maneras A estar contigo Siempre hay que hacer énfasis En Tu papá Nunca Nunca te va a abandonar O en el caso de la mamá Porque no siempre es el papá Sí La mamá Va a venir Ya no va a vivir con nosotros Ya no vamos a dormir En la misma cama Pero Él siempre te va a querer O sea Siempre hay que hacer énfasis En todas las etapas Que el niño Nunca va a ser abandonado Que siempre Él va a ser El centro Del afecto Entonces Si papá te ama Yo te amo Lo que decía la invitadora O sea Papá y yo como pareja No funcionamos No No pudimos Pero Vamos a seguir siendo tus papás Y eso no quiere decir Que no te vayamos a querer Antes de esas edades Sobran esas explicaciones O cómo acompañamos Ese proceso Antes Del desarrollo del lenguaje Y de todas las otras dos etapas Que ya abordamos Bueno Como te decía antes Con los niños De las etapas anteriores Pues las palabras No sirven de mucho Pero Sí el acompañamiento físico Porque Lo que te decía Entonces Si mi papá me alzaba Si me colocaba música Entonces Ellos iban a sentir Este vacío Esta ausencia Entonces Es Que Un poquito más De atención al niño Que El espacio Donde estaba el papá Quede vacío Entonces Más bien Llenarlo No Sobreprotegerlo Porque eso también Es Es malo Pero sí Llenar Paulatinamente Ese espacio Obviamente Tenemos que entender Que no vamos a cambiar El niño de una vez Que le vamos a cambiar Todo Pues no Ya Entonces Tiene que dejar De llorar De un momento a otro Todo es un proceso Y suelen ser además Procesos lentos Procesos lentos Porque es que Como nos adaptamos Tenemos que Desadaptarnos Ya vamos a continuar Con las siguientes etapas Pero uno Cómo hace Para hacer todo eso Mientras uno mismo Está vuelto Nada Bueno Eso es lo importante Porque es que Nosotros debemos entender Que es que nosotros Necesitamos también Una ayuda Muchas veces O sea Nosotros tenemos Muchas estrategias De afrontamiento Pero en crisis Porque el divorcio Se toma como una crisis Entonces empezamos Tenemos la mente dispersa O sea Los niños El trabajo Yo O sea Es todo Es todo O sea Uno como que Piensa que se tiene que dividir Y darle solución a todo Y dejarme a mí Por ahí Porque yo Pues no necesito Pero lo más importante Es hacer una introspección Decir Yo necesito Cómo me siento Qué estoy haciendo Qué voy a hacer Entonces Leerme Sentir Y O sea Permitirme Sentir Saber que duele Y que tengo que Necesito ayuda Entonces Eso es lo importante O sea La introspección O sea Yo qué necesito O sea Yo ayudo Pero que alguien me ayude Que alguien me ayude Esa es como la fórmula Exacto No Y es que Aquí la cosa es Si yo no estoy bien Cómo le voy a dar bienestar A mi hijo Porque es que Yo Si tengo odio Si tengo rabia Y no la sé canalizar Entonces se lo voy a transmitir A mis hijos Y entonces Por más que yo haga Lo que sea Le estoy transmitiendo Toda esa mala energía Todo eso A mis hijos Así yo les diga No tranquilos Que todo está bien Pero al momentico Estoy con rabia Tirando todo Que es además El otro escenario Aquí hemos tenido Un escenario Como de cordialidad Entre la pareja Se separan Somos conscientes Debemos de ser pareja Pero seguimos siendo padres El foco Siguen siendo los niños Pero hay casos Donde la mamá O el papá En un momento de rabia Lo que hace es descargarse Contra su pareja Y poner en contra A sus hijos Con la otra pareja Sí Eso se ve mucho La verdad es que El caso De la otra invitada Pues es Pues sí hay muchos Pero es de los que menos se ven No es el común No es el común Porque es que En una separación Siempre termina uno dolido Ya sea uno Sea el otro Y uno que hace O sea cuando Uno tiene rabia Que es la mayor emoción Que se da Entonces ¿Qué quiere? La rabia Sigue a la ira Y uno lo único que quiere Es destruir al otro Pero es que resulta Que en este proceso Cuando yo no hago Esa elaboración De la mejor manera Entonces voy a eso Y yo no puedo destruir Al otro como papá Pero sí estoy destruyendo Mis hijos Y eso es lo que Poco se ve O poco caemos en cuenta Nosotros los papás En un proceso de divorcio Porque todo es Que los bienes Que la custodia compartida O que las visitas O sea creo que O sea no La mayoría de los papás Se pone Es como en el entorno De todas las cosas Que hay que hacer Más no en Bueno Aquí Aquí también Hay alguien Que le está doliendo Y tengo que Y que son los más afectados En la mayoría de los casos Porque mientras ellos Están ocupados En resolver sus asuntos Aquí hay alguien Pidiendo muchísima ayuda Nos quedamos en los cinco años Y ahí pasamos De los seis a los doce Bueno De los seis a los doce Aquí también tienen Unos nuevos desafíos Que es Los niños están en edad escolar Y no solo eso Bueno Tienen estos desafíos De aprender Las competencias académicas La socialización En un terreno Que no conocen Entonces Bueno Hasta ahí lo normalito Pero es que resulta Que los niños También Tengan experiencia Con eso O no Entonces empiezan A hacerse como Las ideas muy locas Como les digo yo Porque es que ellos Si no es el amiguito Entonces Ay no es que mi papá Ya no vive conmigo Ya no estamos Que son más conscientes De la situación Si Son más conscientes Y a pesar de todos Esos procesos Pero es que Aquí viene la sociedad O sea Los niños a veces Nosotros decimos Son muy crueles Entonces aquí empiezan Como esas Esos pensamientos negativos En donde bueno Mi papá no volvió Será que no me quiere Será que no me va a volver Lo que decía ella Será que yo hice algo malo O sea Siempre viene la culpa Los niños Siempre se echan la culpa De las cosas malas Que pasan con los papás Y a veces Uno tiene la culpa Porque es que Hay papás que Ah si ve Pero es que esto es por usted Que no se que Entonces eso ya es como Una programación Entonces cuando pasan Este tipo de cosas Ellos creen Que son los culpables De que pasen las cosas Entre los papás Pero entonces Al ser más conscientes Aquí si podemos Entrar a hablar con ellos O sea Ya podemos sentarnos Cuando se toma la decisión En esta edad Es muy bueno Que se sienten Los dos papás Puede que sea muy difícil Porque pues obviamente Quien sabe Cómo fue la Pues la ruptura Hay un conflicto ya De por sí Exacto Entonces No No es muy fácil Pero es que Lo que digo Los papás dentro de todo No pueden Poner por encima De sus hijos Sus Sus sentimientos Personales Y las ganancias Las pérdidas No Pero siempre hacerlo En privado Ellos dos Lo pregunto es porque Ya niños Con ocho Diez años Doce años Ya además Tienen la capacidad Y el derecho A elegir Y muchos dirán Ah no Si ustedes se separan Yo me voy con mi papá O yo me voy con mi mamá Ahí se da esa situación también Sí También Pues yo en los casos Que he tenido Siempre les digo Ténganlo en cuenta De ellos Porque es que El niño Lo que decía Mónica Ahorita No es un viol impresado No es un mueble Que hay Lo partimos Y usted se lleva La mitad O sea En un divorcio No podemos Permitir que lo que hicimos Con tanto amor Entonces lo rompamos Lo destruimos Usted se lleva La nevera Usted se lleva La cama Pero el niño No se puede dividir Entonces No podemos O sea Estar ahí Pensando Que ahí no Uno para acá Para allá no Hay que preguntarle Porque si ellos Ellos tienen Ese miedo O sea Sienten ese abandono Hay padres que Ah bueno Terminé con la pareja Entonces terminó Con el hijo también Entonces eso No puede ser así O sea El sentimiento más crítico De los hijos Es esa sensación De abandono Que es la que tenemos Que ocuparnos De llenar principalmente Exacto ¿Qué pasa ya En la adolescencia? Que bien compleja Es esta edad Como para que llegue Un divorcio Bueno, sí Hablando neurológicamente El cerebro Pues se termina De construir De afianzar A los 21 años Y ya hablando De los 12, 13 Estamos empezando La adolescencia En la adolescencia Esto es algo Bueno, sí Más complicadito Porque entonces Ellos están Haciendo Como su identidad Hasta ahora Están como Cuadrando Su cabeza Entonces La identidad De los adolescentes Se crea A raíz De lo que tú Como mamá me das De lo que tú Como papá me das O sea Incluso los hermanos Intervienen O sea Porque es que Mi identidad Lo que yo soy Eso es de las experiencias Que están en mi entorno Y sobre todo En mi familia Entonces Si nosotros O sea Esto es todo Un escalón Si yo desde pequeñito Desde la primera etapa No he afianzado eso Y llega una ruptura Entonces Esto ya viene Con problemas De autoestima Problemas de apego emocional El apego emocional Es Que se vivió Un abandono Entonces Si estos muchachos No Pues No No han afianzado Ese vínculo No están seguros Entonces Pueden tener Relaciones peligrosas Relaciones sexuales Peligrosas Pueden estar Con sus pares O sea Pueden buscar Personas Que les den Que los llenen Pero la mayoría De veces No son positivas Entonces Ellas ya se vuelven Ya mejor dicho Siempre dependientes Emocionales De esa persona ¿Puede ser más traumático El impacto De ese divorcio En la adolescencia? Sí Pero depende Es depende Porque es que si nosotros Lo sabemos manejar Como padres Tenemos el acompañamiento Para nuestros No tiene por qué ser Tan traumático Por eso digo No hay una específica Una etapa específica En donde yo diga Sí Es que esta es Donde haya pasado ahí Mejor dicho No Porque es que Depende El manejo Que nosotros Como padres Le estamos dando Porque es que Si yo Yo no puedo decir Que si lo abandono En la etapa De los tres A los cinco años No va a pasar nada Porque como él Todavía no No entiende bien Las cosas Lo que es un divorcio Una separación Entonces no le doy La suficiente importancia A eso Que como es en adolescencia No Simplemente Es conocer El ciclo En el que está Además de eso ¿Qué tipo de personalidad Tiene mi hijo? Si yo no Si yo no conozco a mi hijo No sé cómo puedo ayudarlo Ay Aquí nos hemos dado cuenta Muchas veces De lo poco Que conocemos a los hijos De lo poco Que lo escuchamos Y no solamente Sus palabras Sino sus actuares Todo lo que tiene que ver Con su comportamiento Como lo estamos Permanentemente leyendo Y muchos Nos hemos rajado Muchas veces Nos vamos a la pausa A la pausa La línea abierta 268 60 33 Y nos vamos Con nuestra frase Al corte En paso a paso La frase Que nos dice hoy El divorcio No es una tragedia Tragedia Es tener un matrimonio Infeliz Enseñarle a los hijos Un amor incorrecto Cobarde Mediocre Nadie murió Por divorciarse El alma muere Por permanecer Con quien no ama Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Con Salma Isaac y Estefanía Volvemos a nuestra práctica Pero antes vamos a saludar A Claudia Que está en la línea Con nosotros Mamá de María Ángela Claudia Bienvenida Paso a paso ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Ustedes cómo están? Muy bien Contento de escucharte Que estés participando En nuestro tema de hoy ¿Qué nos quieres aportar? ¿Tienes pregunta? ¿Experiencia? Bueno Sí Muchas gracias Por la oportunidad La llamada Claudia se te está cortando La llamada Nos repites Por favor Ahora sí Ahora sí Aló Sí Te escuchamos Bueno En este momento Estoy en Eso es cierto Yo ya se lo planteé A mi esposo Ya le he dicho En diferentes ocasiones Que Que ya pues Es el momento De hacer Una Esta situación Él siempre pues Me No Claudia se te está Entrecortando la llamada Ahí Ahora sí Dale Inténtalo nuevamente A ver si lo logramos Ahora sí Acá Estás en proceso Ya le has dicho En varias ocasiones Sí Es lo mismo La situación De que Entonces yo Me tengo que ir Con la niña Bueno Muchas cosas Yo Dejé pues De laborar En la empresa Por quedarme Pues en la casa Pendiente de la niña La niña tiene Cinco años Y desde que nació Pues he estado pendiente De ella La casa Todas las cosas Y Ya ahorita Yo Escuchaba La invitada La vida real Y ella dijo Algo pues Como que me llegó De una Ella dijo Que uno sentía Cuando era el momento Yo siento Que ya es el momento Que ya no le puedo dar Como más largas A las cosas En este momento Sí Mi principal preocupación Es la niña Porque yo En este momento Tengo la cabeza vuelta Pues un ocho O sea Yo sé que ya Debo ingresar nuevamente A laborar Ya sería menos tiempo Para compartir Con ella Y eso me Eso me genera Mucha angustia Saber que la niña Aparte de que Va a haber una separación Por parte de los padres También Va a estar un poquito Más alejada De mí Porque yo ya Tengo que Que dedicarme Directamente A laborar Y a buscar Mis propios recursos Para también poder Aportarle a ella Económicamente Entonces Es bastante angustiante Esa situación Y uno a veces Sí piensa Dios mío Cómo lo voy a manejar Qué voy a hacer Porque La principal situación Ahí es ella La niña Claudia Muy entendible Tu postura Tu angustia Cómo va a ser Ese proceso De transición De la manera Como menos Impactante En sentido negativo Para la niña Perdón Pero dijo La edad de la niña Cinco años Bueno Ahorita hablando De lo que estábamos Hablando de las edades Ella ya entiende O sea No entiende Como si Cuál es el término Del divorcio Y todo lo que conlleva Pero entonces Ella va a estar Preocupada Por todos los cambios Que vienen Entonces Empecemos por ahí O sea Explicarle Lo que yo venía diciendo Papá y mamá Ya no van a estar juntos Pero no vamos A dejar de quererte No vas a dejar De ser nuestra hija Porque uno se divorcia De la pareja Pero no de los hijos Tú vas a seguir teniendo Tu papá y tu mamá O sea La separación No te involucra Decirle la verdad Sin crearle falsas expectativas Exacto Es lo más importante Hablar con ellos Con la verdad O sea No creer que Diciéndole mentiras Entonces Va a mitigar el dolor No Lo principal Es decirle la verdad No entrar en detalles De por qué Por tal cosa No Simplemente Es los cambios Que vienen Y lo más importante Es escucharla a ella Cuando le den la noticia Si no se la han dado Entonces Escucharla Después de que se le diga La noticia ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿Qué? O sea ¿Qué crees con todo esto? Porque ellos ya tienen Pues la facilidad De decir y expresarse Y lo que decía Carola Era importantísimo Un día a la vez Vamos a la práctica Que nos quedan pocos minutos Rapidísimo Flash Separemonos Bueno Aquí voy a hacer Un ejercicio En donde vamos a hacer Una introspección Como papás Para evitar Precisamente Los malos pensamientos Entonces Podemos hacer Tomen nota Aquí podemos hacer La situación Entonces ¿Qué puede ser la situación? El divorcio Estoy divorciando ¿Cuál es La emoción? ¿Cuál es la mayor emoción Que tenemos Cuando nos divorciamos? Puede ser La rabia Pero entonces Acá coloquémosle Del cero Al cien Entonces Aquí al divorcio Entonces aquí La emoción Entonces aquí ¿Cuánto puede ser? Un setenta por ciento Tengo una rabia Que no me ha llegado A cien Pero ya casi llega Después ya llegamos ¿Cuál es el pensamiento negativo? Con respecto A esta situación Entonces Aquí puede ser El papá No consignó O no vino por el niño Hoy el día de la visita No vino el niño ¿Yo qué estoy pensando? Entonces ya no quiere venir Entonces ya cree Que no tiene hijos Que no puede con él Entonces el pensamiento negativo Es que ya Se desentendió De las cosas Que tiene que hacer Con el niño Así no sea conmigo ¿Cuál es Aquí La conducta O el resultado? ¿Qué? Como ya me llené de ira Entonces ¿Qué hago? Exploto ¿Y cómo puedo explotar también? Entonces es Diciéndole al niño Su papá ya no lo quiere Su papá ya Se desentendió de usted Porque ya se fue Se está gastando la plata En otra cosa O culpando al niño O culpando al niño Entonces Esto aquí es un ejemplo Pero aquí Lo podríamos llenar De las cosas Que pueden salir Entonces Tenemos que ¿Cuál es la conducta? Que es lo más nocivo Que hay Entonces Aquí es Cuando dañamos al niño Porque cuando explotamos Entonces es cuando Empezamos a decir Y hacer cosas negativas Que afectan al niño Pero lo podemos Contrarrestar ¿Cómo? Entonces Aquí Un nuevo pensamiento Ya no negativo Sino uno nuevo ¿Qué puedo pensar aquí Con nuevas alternativas De pensamiento? ¿Qué le pasaría? De pronto Algo se le presentó En el trabajo Así como yo he estado mal Él está mal Exactamente O sea Pensar las diferentes alternativas Que pueden pasar Que no sea precisamente Lo que yo estoy pensando Que ya no quiso venir No Simplemente Se pintó el carro Está mal Y no quiere verlo Algo así Bueno Entonces Y aquí La nueva conducta ¿La nueva conducta cuál es? Llamémoslo Tu papá no vino Pero entonces Llamémoslo Y le preguntamos ¿Qué puede pasar? Entonces Yo ya estoy cambiando Esta conducta A algo positivo A algo que le está Dando confianza Al niño Ya no lo estoy Envenenando Como decimos En el argor Pero ya le estoy diciendo Bueno Paso esto Pero lo podemos solucionar Preguntemos Hablemos Llamemos Entonces Esto hace que evitemos Los 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 comportamientos Tóxicos Con los niños Eso en resumen Es ver el vaso Medio lleno En lugar de Permin collecting Perfecto Desarmarlo Y aplicar para todo Para todas las circunstancias En la vida En las que siempre Estamos pensando Lo peor Quejándonos Viéndole el lado negativo a todo, si lo invertimos, las cosas pueden funcionar de una manera, digamos las que no fácil, pero sí, menos peor, mucho mejor. Que nos ayuden a encontrar la solución por lo menos más, poco más ensaca. Jenny, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y espero que haya ayudado bastante a las familias que lo necesiten. Un abrazo a todas las familias, a los niños, a las parejas que estén pasando por esta situación. Vendrán navidades mejores, vendrán tiempos mejores, seguro así será, y sobre todo mucha convicción en que lo que están haciendo es por el bien común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Nosotros nos separamos por hoy, por un rato, pero mañana nos volvemos a ver en otro Paso a Paso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.